Bienvenidos, bienvenidas a este segundo programa de Entre Cuerdas, un podcast donde dos personas comparten su pasión por la lucha libre. Hoy tenemos aquí a Sebastián Martínez, muchos lo conoceréis por la página de Solo Wrestling, otros habéis escuchado su voz en la programación de WWW aquí en España, y otros pues tal vez no lo conoceréis, que es una de las finalidades también de este podcast, poder conocer a gente importante de la comunidad de lucha libre. Yo en lo personal es uno de esos buenos amigos que me ha dejado mi trabajo, las redes sociales y la lucha libre, así que es un completo placer tenerlo hoy aquí. ¿Qué tal, Sebas? Saludos, sí, muy buena lucha. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rolso? Pues nada, aquí disfrutando del momento. Hoy tenía un ratito libre, lo hemos hablado los dos, y yo he encantado de estar aquí en tu podcast. Me gusta, me gusta este proyecto porque los podcast, aunque sí que es verdad que es vídeo, siempre han sido una de mis pasiones. No, está también en audio, está en Spotify y iVoox, seguro que alguien nos está escuchando desde ahí. Sí, no, no, es que te lo digo porque el otro día te escuché con A-Kid en vídeo, y digo, míralo, o sea, porque es verdad que mucha gente, esto del podcast hace tiempo, yo antes hacía podcast y era solo audio, ¿no? Y empezó a ponerse de moda en YouTube hace ya bastante tiempo, hacer podcast, y lo llamaban podcast, me hacía gracia, pero eran vídeo, ¿no? Sí, sí, yo originalmente lo pensaba para YouTube, que es la plataforma donde siempre más me centro, pero sí que es verdad que este tipo de contenido se suele escuchar más en solo audio, como tú has dicho, y al menos, por ejemplo, pocos podcasts con Zoom o con vídeo, así que bueno, tienen cualquier tipo de alternativa. Cuéntanos un poquito cómo se adentra Sebastián Martínez en este bonito mundo de la lucha libre, no como fan, no como descubres la lucha libre en sí, sino pues cómo decides meterte en todos estos proyectos en los que has ido estando. Bueno, pues mira, yo recuerdo estar acabando el instituto y un amigo mío, bueno, volverme a conectar en el mundo de la lucha libre, porque si te hablo de pequeño no acabaremos, ¿no? Cuando me gustaba. Entonces, bueno, no soy tan viejo, lo soy, pero no tanto. Pero el tema es que, bueno, pues yo acababa ya los estudios y yo acabé el instituto, hice la selectividad, la probé y me di cuenta que no sabía qué hacer. Y entonces me puse a trabajar en un supermercado durante un año. Algo común. No, sí, sí, en serio, ¿no? No, hay gente que, yo admiro a la gente que lo tiene súper claro. Sí, sí, pero es muy común que hoy en día la gente esté un poquito perdida, es completamente normal. Ah, bueno, ¿a ti te ha pasado o qué? Sí, y tanto, y tanto, y tanto. Pero bueno, acabe aquí. A ti te va bien ahora, ¿no? Sí, no me puedo quejar, no me puedo quejar. No, pero el tema es ese que no sabía qué hacer y entonces, bueno, me tomé un año de trabajo, trabajando y, bueno, como me gustaba la lucha y empecé a mirar cómo se hacía. Yo pensé, oye, yo quiero tener mi página web de lucha, ¿no? Que ya había hecho mis pinitos, ¿no? Entonces, me interesé por el mundo del diseño multimedia que en ese momento, de los que conozco ahora sí, ahora es así, pero no había título universitario, pero como ya me había sacado la asertividad y todo, pues me sirvió hacer un grado superior, ¿no? Estaba un poco verde el tema en ese momento, pero me metí y, bueno, gracias a ello empecé a toquetear y demás. Así que es cierto que el primer proyecto serio en el que estuve metido no fue solo wrestling, fue un proyecto anterior, ¿sí? Y ahí de momento yo no tocaba nada, ¿no? Pero sí que con esa página yo ya empecé a toquetear un poco y eso sí es completamente diferente a lo que tenemos hoy en día. Yo imagino que el mundo de la web ha ido evolucionando, que hoy en día poca gente arranca con una web, sino que lo tiene como alternativa, pero sí que antes era mucho más frecuente que arrancaseis todos desde la web, ¿verdad? Y luego ya sí que expandiros a otras plataformas. Sí, ahora se utilizan mucho las redes sociales. Lo que pasa es que la web es como, yo siempre diré que es como el Javascript. O sea, yo cuando empecé a, para que lo entiendan la gente que no entiende el Javascript, cuando empecé a estudiar esto de diseño gráfico, estaba la época del Flash, ¿no? Que era un programa de formación también. Y, bueno, esto, el Flash desapareció hace unos años, pero me acuerdo que cuando salió esto, decían, bueno, el Javascript ha muerto, ¿no? Porque era un método de formación muy antiguo, ¿no? Pues el Javascript sigue siendo uno de los métodos mejores usados hoy en día y el Flash murió, ¿no? Pues la web es un poco eso, ¿no? Que todo el mundo ahora es como que, miro la red social, pero cuando te falla Twitter, por ejemplo, tú dependes de ti mismo, ¿no? Con la web y creo que es un valor importante. Sí, yo en lo personal no tanto, pero sigo consumiendo. No es por nada, no es por hacer la pelota, pero la verdad que en cuanto a la lucha libre siempre he consumido la vuestra, pero sí que es verdad que hoy en día pues la red social lo tienes más a mano y la web parece que se nos queda atrás, pero obviamente sigue visitándola a muchísima gente. Bueno, tú de números controlarás más. Sí, bueno, últimamente te diré que en el último año hemos tenido un pequeño bache. Esto yo lo admito cuando sucede, por diferentes características. Bueno, yo he pasado una época un poco complicada a nivel personal y me ha faltado un poco de tiempo. Vamos a hacer unos cambios en breve. De hecho, esto ya te lo dije hace tiempo, pero ahora sí que estamos en ello. Queremos reformar la web con muchas cosas nuevas, ¿vale? Y queremos cambiar la programación, o sea, queremos hacerlo desde abajo. Y lleva su tiempo porque, bueno, tenemos otros proyectos y es complicado, ¿no? Pero bueno, estamos en ello ahora mismo. Ostras, pues muchas ganas de ver la nueva web. Bueno, entonces, vale, llegamos a un punto donde nace solo wrestling, ¿no? Y hay una pregunta que me ha hecho un seguidor para ti que voy a aprovechar y te la voy a colar ya. En teoría iba al final, pero me parece súper interesante con este tema. Y es que la web, a pesar de que tengas redactores, gente que te ayude y demás, yo creo que es una cosa que te cambia la vida en el sentido de, ¿sabes que 365 días al año tienes que estar pendiente de eso, no? Y mi pregunta es, ¿cuando creas solo wrestling notas este cambio? La gente pensará que antes era peor, pero te aseguro que es peor ahora. Peor en cuanto al tiempo se refiere. Yo pienso que cuando empecé la web de solo wrestling tenía, yo que sé, 18 años o así. Y claro, no tenía, o sea, vivía con mi madre porque, bueno, mi padre, bueno, más o menos en esa época había fallecido, más o menos. Y me fui a vivir con mi madre y mi hermano y, claro, tenía todo el tiempo que quería, ¿no? O sea, sí que trabajaba, pero mi tiempo era mío, ¿no? Bueno, después tuve pareja, mi tiempo era mío, pero ya se partía un poco en dos. Luego ya con hijos y ya... Ese tiempo tuyo ya ni existe, ¿eh? O sea, a mí la gente, yo a veces lo he dicho, la gente se ríe, pero ahora ya no me pasa porque son más mayores, pero yo he llegado a tener a uno de los niños aquí y yo escribiendo noticias. O sea, era una cosa... Y sí que es verdad, es duro porque ahora también vamos mal en publicidad, falto de efectivos un poco. Ha habido, ya te digo, ha habido un bache. Y yo, por ejemplo, estoy los fines de semana subiendo noticias, cuando debería estar descansando, ¿no? Y es un poco la vida cruel del director de una página como esta, ¿no? Entonces, bueno, pero igualmente, como es una cosa que me gusta, pues sigo adelante. Seguramente si no me gustara, ya te digo yo que no. Porque la gente se piensa también que yo me he forrado con esto. Esto siempre lo he dicho muchas veces, ¿eh? Incluso gente como vosotros, no voy a decir números, pero me lo puedo imaginar, que la gente se piensa que estáis aquí ganando un montón de dinero. Sí. Y en verdad echas unas horas tremendas, ¿no? Pero lo haces porque te gusta, entiendo, ¿no? No, no, desde luego. La gente tiene tendencia que cuando ve a alguien que se dedica a lo que le gusta o que le puede dedicar muchas horas, ya es por una gran recompensa económica. Y estoy seguro que todo el tiempo que has invertido en tantos años en la web, en muchas ocasiones no se han rentabilizado, ni recuperando ese tiempo, ni económicamente, por supuesto. De hecho, me atrevo a decir que en la mayoría de ellas, o al menos hablo por mí en mi caso, y seguro que en muchos otros también. Sí, sí. Sobre todo dolía mucho cuando había pay per views. Claro, tú y yo, hay mucha gente que nos está viendo Latinoamérica, supongo. Sí. Pero recuerdo que en España, un evento premium de WWE llamado Ahora Sí, pues a las dos de la mañana, pues duele. Duele y... Te digo una cosa, ¿eh? A las dos de la mañana arrancar, claro. Arrancar, claro. Claro, claro. Acabar a las cinco, o antes era a las siete, ¿no? Depende de eso. Pero es una situación, pues un poco desagradable y complicada. Pero seguimos en lo mismo, ¿no? Te gusta, pues tú sigues adelante, pero es lo que te iba a decir, que eso sí que cambia... Te he dicho que últimamente estoy sufriendo un poco más por las horas, pero sí que he cambiado una cosa, porque ahora tengo un equipo muy bueno de noche, que siempre he tenido un buen colaborador, uno en el staff, normalmente uno muy bueno, y ahora tengo dos y eso se nota, ¿vale? Entonces ellos se ocupan mucho más de la noche y yo durante el día. Y como se quedan por la noche y yo ya me quedo tranquilo, pues yo ya hace bastante tiempo que no veo un evento en directo. Yo creo que menos el Menia, supongo que sí que lo vi en directo uno de los dos, pero de Royal Rammel seguro que sí. Pero no, no, últimamente los veo al día siguiente. Yo con los dos semanales tiene que pasar algo muy gordo para que me quede. Un Rau es 99% imposible. SmackDown, bueno, al día siguiente es sábado y puede colar, pero con los pay-per-views sí que me da la sensación de que verlos al día siguiente, no sé si tú piensas igual, pierdo un poco de la esencia. Sí, sí, claro. Aunque no te enteres de nada, entonces yo intento, por poco atractivo que sea, intento quedarme en los pay-per-view o premium live. Sí, pero volvemos a lo mismo. Cuando tienes que llevar a los niños al cole... No, no, está claro, está claro. Está claro. Y ya que estás, pues sigues trabajando por la mañana. Entonces hubo un momento que dije, se acabó porque es que son muchos años ya. Volviendo al tema de antes, cómo te cambia la vida, cómo es de sacrificado llevar una web. Imagino que, como tú has dicho, está la parte del redactor, que le mandas los artículos que tiene que escribir, pero es que tú tienes que estar pendiente de todo. Y hoy en día que es tan fácil tener acceso a la información, yo te imagino una comida familiar pendiente del móvil, ir con los amigos, hostia, que te llega esto, te llega lo otro. Yo de verdad valoro muchísimo el trabajo en la web, tanto la tuya como otros. Me parece una cosa muy, muy, muy sacrificada y que eso, hay que valorar en general. Sí, pero es lo que te he dicho. Como tengo gente muy válida, ahora, si te digo la verdad menos durante el día, si es algo de noche, tarde, se enteran antes ellos que yo. O sea, no te creas que... Deduzco que hay gente de Latinoamérica, ¿no? Sí, Nico es uno de ellos, que es argentino. El otro, bueno, Antonio, un saludo a Antonio si ves este vídeo, porque Antonio hace poco ha estado, pobrecillo, lleva como un par de años sin fallar ni un día en la página. Es un chico español que duerme por el día. Sí, yo iba a decir, Antonio no creo que sea de México. No, 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 duerme por el día. O sea, por la noche está despierto. Es una cosa que yo siempre... Antonio es así. Murciélago. Antonio, bueno, que eso, que lo valoro mucho, porque son dos personas que están encima de esto, ¿no? Y, bueno, pues, nada, un saludo desde aquí, Antonio. Y antes de pasar al siguiente tema, que es dejar un poquito apartada la web, me has comentado que querías comentar algo en exclusiva en el programa, así que tienes todo el permiso del mundo para ello. Bueno, pues, sí, hoy, este va a ser el primer momento que leáis, escuchéis o lo que sea este anuncio. Hay un programa que, mira, es un buen día para hacerlo, porque esto es un podcast, ¿no? Aunque estemos, no nos vean en vídeo. Hay un programa de, muy, muy recordado, que se dejó de hacer en 2020, que es el Solo Resin Radio Show, programa que en la última etapa tuvo a Xavi Ramos de director. Ahí tenía otros colaboradores en el programa. Yo en esa etapa no estuve. Sí que es verdad que aparecían algunas ocasiones. Pero yo hacía otro programa con Xavi, que era Solo WWE. Pero, bueno, el programa Madre, yo creo que es el programa más longevo que se ha hecho jamás de wrestling. Si te puedo decir más o menos, si empezamos, si contamos con la radio con Pedro Ayerspin, pues 2010, aproximadamente 2009, hasta 2020. O sea, seguramente hay podcasts que tengan más capítulos, porque se hacen cada día, lo que sea. Pero, bueno, nosotros hacíamos una a la semana. Bueno, que me enrollo. Amigos, a partir del 1 de octubre, Solo Wrestling Radio Show volverá a emitirse. Hemos querido apostar otra vez por el formato radio, porque creemos que es el que mejor nos desenvolvemos. Creo que es donde realmente sale nuestro mejor yo. Hemos probado en los últimos años hacer tweets, YouTube. Tampoco nos hemos esforzado una barbaridad para mantenerlo. Eso sí que es verdad. Pero en la radio tenemos mucha experiencia, le tenemos mucho cariño. Y sí, Solo Wrestling Radio Show, después de tres años de inactividad, tres, casi cuatro, va a volver a partir del 1 de octubre y se podrá escuchar por Mixer en vivo. Y como el amigo Rolso, también en otros canales como Spotify, iVox y demás. Pues mira, buenísima noticia. Te agradezco que hayas querido aprovechar este segundo programa de Entre Cuerdas para comunicarlo. Así que todo el mundo pendiente del regreso de Solo Wrestling Radio Show en ese camino a Fastlane. Y ahora sí, dejando un poquito el tema de la web y demás, vamos a hablar de tu faceta como comentarista, ¿no? Que es algo que tengo mucha curiosidad e intriga por conocer un poquito más. ¿Cómo nace todo eso? ¿Lo buscas? ¿Te llega un poquito de rebote? Cuéntanos un poquito. Pues mira, esto, yo te tengo mucho aprecio a la gente de 2K. Tú los has conocido muy bien. Sí. ¿Vale? Creo que eres la persona que mejor los ha conocido aparte de yo, que conozco, yo al menos. Esta gente, bueno, se introdujo, apostó muy fuerte por el wrestling a partir del año... Antes de que WWW estuviera en Neox, ¿vale? Aproximadamente, en la tres media. Hablamos de 2012, 2014. Sí, bueno, donde te hablo yo, donde viene la historia, viene un poco de ahí. Que es cuando empezaron a sacar el primer juego, iban a sacar el primer juego. Bueno, a mí me convocan a una reunión en Madrid, donde tenían las antiguas oficinas, creo que eran Las Rozas o algo así, a las afueras de Madrid. Y ese día aproveché, porque había entrevistado dos veces a Héctor del Mar, ¿vale? Y aprovechamos para quedar con él. Y realmente, o sea, yo iba al viaje para lo de 2K, pero me hizo mucho más ilusión conocer a Héctor, porque, claro, es la voz de tu infancia, ¿no? Ya la había entrevistado un par de veces en el radio show, en una de ellas, y me hacía mucha ilusión, ¿no? Entonces conocimos a Héctor y ese fue el primer contacto que tuve con alguien directo de los programas que se iban a hacer en televisión. Bueno, pasaba un año, más o menos, y mantengo el contacto con Héctor del Mar y habla Nelly, Fernando Agostilla, de que, claro, ellos, era ininterrumpido esto, porque ya sabes que WWE nunca para. Ya. Y, bueno, tú ya lo sabes bien, ¿no? Entonces, esclavos. Rolso es esclavo de... No existen veranos ni navidades, muy estadounidense todo. Bueno, oye, hago un pequeño corte. Yo llegué, la cosa iba a ser tan triste que recuerdo estar un 24, hace poco, ¿eh? 24 de diciembre, haciendo un SmackDown, ¿eh? Porque nadie se quedaba. Sí, yo también tengo ese recuerdo, pero, bueno, de haberlo hecho por la mañana, no por la noche. Porque el programa fue el día anterior, sí. Un poco, ¿no? Sí. No sé, un año o dos, bueno. Sí, 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 no mucho, no mucho. Bueno, pues el tema es que si me enrollo mucho, me cortas, ¿eh? Ya lo sabes. Ni mucho menos, adelante. Es que estoy recordando, ¿eh? Porque también me emociona un poco, Héctor, y ya te explicaré alguna cosa hoy, más, que seguramente mucha gente no sabe porque lo ha explicado en la radio, pero no ha llegado tanta gente, aquí seguramente llegará un poco más de gente. Bueno, claro, Héctor y Fernando no tenían vacaciones. Entonces hubo un momento que dijeron, bueno, creo que tenía una persona en marca, no recuerdo el nombre ahora mismo, otro comentarista. De suplente. Sí, no recuerdo el nombre, pero apareció varias veces. Y entonces pensaron en renovar un poco las voces y nos habían escuchado en el programa de radio a Pedro Baezpin y a mí. Entonces decidieron hacernos una prueba, dijeron, bueno, estos tienen conocimiento y parece ser que se desenvuelven bien en directo. Esto lo comprobé después que era más complicado. Y bueno, nos enviaron a hacer una prueba y Pedro y yo grabamos un combate, grabamos un trozo de un combate de los Hardy Boys contra Edge y Christian de la era Attitude, me parece. No se te va a olvidar, ¿eh? No, no, porque me acuerdo de, o sea, si te digo la verdad, no recuerdo cuál, como hubo tantos combates entre estos equipos, ¿sabes? Sí, sí. Y los Dalley, ¿te acuerdas de esa época? Sí, 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 sí. Bueno, supongo tú lo has visto después. Bueno, de principio de los 2000, claro, yo tenía dos años, no estaba, no estaba para ver muchos combates. Hostia, qué viejo, macho, me acabo de, se me va a poner el pelo blanco del todo al final. El tema es que, bueno, querían hacer esto, nos hicieron la prueba y en principio, después me lo ha reconocido Fernando, dice, no, si la prueba la hacíamos porque pensábamos, queríamos coger a Kuki, Kuki es Pedro Alespín, ¿vale? Dice, pero bueno, después nos servimos tu voz y encajaba un poco más en el perfil. Entonces, me, me invitaron a ir un día ya para hacer directamente, porque Héctor del Mar, la gente se pensaba que estaba en vacaciones, pero le habían operado de la cadera, ¿vale? Y claro, yo fui una semana para sustituir a Héctor, supuestamente era una o dos semanas y Héctor no volvía y era muy raro porque Héctor no fallaba nunca ni aunque estuviera mal, enfermo. Y al final acabé yendo siete semanas y, y al final Héctor volvió y nada, me convertí en el suplente de ellos en verano, a partir de ese momento, fueron tres o cuatro años más o menos. O sea que todo nació un poquito de rebote, ¿no? Un viaje a Madrid por 2K, te encuentras con Héctor y mira, surge esto, ¿no? ¿Y cómo es esa experiencia? ¿Qué recuerdo le tienes? Porque yo creo que debe ser bastante estresante también, ¿verdad? A ver, si te iba la verdad, como habíamos hecho ya Radio en Directo y es un producto que conoces, a ti a lo mejor te pasa también si lo pruebas, así en rollo serio. Un día te dije que lo teníamos que probar. Sí. Y la verdad es que lo pasé peor por cumplir, no por saber qué decir o no decir. Y al principio me acuerdo que estaba muy callado y Fernando me decía, o sea, métete más, porque claro, Fernando era un tío con tablas ya y se metía en la, se embiscuía en las conversaciones del otro, ¿no? Entonces, claro, yo no lo hacía y me daba mucho corte al principio, pero bueno, de ahí aprendes, ¿no? Y la primera sensación fue bastante buena con Fernando muy tranquilo, ¿vale? Eso sí, llegó el momento del primer verano con Héctor o creo que fue ese mismo año y fue diferente la sensación porque fue del plan, ¡buah! Estoy con Héctor del mar, que quieras o no, es como la gente de Latinoamérica si se pone a hacerlo con Hugo Sabino, Vico Carlos Cabrera en ese entonces. Sí, estamos hablando de Fernando Costilla y Héctor del mar que para España no necesitan presentación, son dos de las voces más icónicas que ha tenido la programación, pero tal vez para Latinoamérica están un poco más perdidos con ellos. Sí, eso sí, te diré una cosa, se ve que hubo grabaciones de WW, creo que del año de marca, que las llevaban a allá porque decían que, no sé si la Argentina en algún país más, porque decían que gustaban mucho como restaurante. Es que Héctor y Fernando, sobre todo Héctor, que Héctor en Neox tuvo un bajón tremendo, esto tengo que decirlo, es que esto es así, porque la edad no perdona, pero tú ya es el Héctor de marca, de 4, perdón, y no es ni el de Telecinco ni el último, es un tío que ya tiene un poco de tablas, con el producto me refiero, muchas más que antes, pero tiene esa energía tremenda, ¿no? en el micrófono y era espectacular. Y claro, yo estaba al lado de él y era, estaba un poco prohibido, pero bueno, enseguida conectamos y bien. Imagino que con Héctor tú tenías que tirar un poco más de protagonista, ¿no? Que con Fernando, porque al fin y al cabo Héctor era un poco el que acompañaba la narración de Fernando Costilla, si no me equivoco, entonces tú suplías ese papel. Sí, porque lo que no hacía, yo la mayoría, lo que no hacía Héctor era diálogos, entonces la mayoría de diálogos los preparaba yo y los tenía que... Claro, traducciones, promos y eso, eso era cosa tuya. Eso sí, después te lo explico si quieres, cuando vayamos por el cronológico, pero en A3 Media fue mucho más fácil que en gol, y después te explicaré la diferencia, porque aquí tenías un equipo de, bueno, tenías el equipo en la pecera, como el tío con la tabla de mezclas enorme, ¿no? Y tú si te equivocabas, tú parabas, no pasa nada, repites. Porque claro, piensa que estamos hablando de doblajes, no solo de una retransmisión. Claro. O sea, tú puedes hacer un partido de fútbol y si, bueno, te equivocas, a lo mejor no se nota. Ya. Pero un diálogo tienes que seguir. Sí, sí. Y yo, por la experiencia que te puedo decir, me gustaba, porque Fernando me dio el truco que era, cuando empieces, esto es una chorrada, pero me dijo, es que mira, tú céntrate, cuando empiece a hablar, espérate en medio segundo y síguele tú. Y era infalible, o sea, siempre ibas detrás del tío, pero se oía bien, no sería como un retraso, no sé si me explico. Sí, sí, bueno, era algo nuevo para ti, pero mira, de uno y de otro pudiste ir pillando truquitos, consejos. Parece una chorrada lo que te estoy diciendo, pero no, o sea, cuando estás ahí, cambia la cosa. ¿Y alguna anécdota que nos puedas explicar a mí, a los oyentes, sobre las personas con las que has trabajado, Héctor, Fernando, alguna cosita que nos puedas contar? Bueno, en A3 Media conocí a gente clave, uno era José Antón, este hombre es el que apostó por el producto de WWE. Curiosamente, cuando José Antón, José Antonio Antón es destituido, de su cargo, no sé qué cargo tenía ahora exactamente, pero era vicepresidente de la programación o presidente de la programación o algo así, justamente cuando pasa eso, que yo ya no estaba en la casa, pues este hombre, o sea, WWE desaparece. O sea, fue una apuesta personal de él y cuando viene un agente nueva para meter en una programación, esto desaparece. O sea, esta persona fue muy importante, al igual que 2K que te decía antes, son... Dos pilares importantes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, para la gente de Latinoamérica que escuche esto le resultará raro porque imagino que ahí no ha habido esa inconsistencia con la programación de WWE, pero aquí en España sí, pocas se emitía, con más audiencia, con menos, o directamente no se emitía como ahora, que de eso es lo que me gustaría hablar ahora mismo, ¿no? Has comentado Telecinco, has comentado Neox 4, yo creo que soy como muchos del boom de 4, no he escuchado a Héctor Del Mar jamás en Telecinco o en otras cadenas porque básicamente después ya tenía un ordenador para seguirlo al día y demás. Vamos a hacer un repasito a cómo ha sido el producto de WWE aquí en España que ha pasado por... Yo creo que es una montaña rusa, ¿no? Picos muy altos y luego picos muy bajos como el de ahora. Sí, el orden es, aparte de programas de mujeres, de japoneses, si nos centramos en WWE, la primera vez fue en Telecinco en los años 90, pegó muy fuerte, claro, piensa que antes... Me impacta mucho, perdona, cada vez que escucho eso porque hoy en día no relaciono en absoluto a Telecinco con Lucha Libre, o sea, pienso que se están riendo de mí si me dice alguien, tío, admiten en Telecinco Lucha Libre, es imposible. Si te digo la verdad, yo cada vez que lo digo también lo pienso. Es que es raro, suena raro, suena raro. Para quien no conozca Telecinco suele ser un programa sobre todo destinado a la salsa rosa, cotilleos y demás programas un tanto polémicos que no tienen que ver con la Lucha Libre. Es, podríamos decir, ahora mismo creo que es el segundo canal más visto en España, el primero creo que ya es Antena 3, si no me equivoco. Pero bueno, es que he pensado una cosa, hoy en día se habla de las audiencias en Estados Unidos y demás, en España, claro, en esa época que estoy hablando de Telecinco, habían cinco canales. Entonces, un canal de estos lo veían muchos millones de personas. Claro, había más opciones. Claro, te podía decir que hubo un día que jugó en abierto el Barcelona contra el Español o no sé qué equipo era y a la misma hora hicieron lo que WWE se conocía como Pershing Cash aquí, en Telecinco y superó la audiencia en la lucha. O sea, si no era una pasada, o sea, en esa época las audiencias era una cosa que no tiene nada que ver con hoy en día. Entonces, empieza en Telecinco que ahí es un buen boom, ahí funciona. Sí. Sí, y luego ¿cómo sigue la movida? Pues hubo un parón que... ¿Ah, sí? Yo pensaba que el parón llegó rollo más recientemente solo. ¿Qué? Perdona, no te he escuchado. Decía que pensaba que estos parones de no emitirse era solo de cosa reciente, de los años actuales, vaya, no sabía que antes también. No, no, es que más o menos era el 94, 95 cuando paró. De hecho, yo era un crío y me puse a llorar, te lo juro. O sea, lo dejaron de hacer y ya... Entiendes, ¿no? Dices, bueno, ¿ahora cómo sigo yo viendo esto? Claro, bueno, pues había gente mayor que yo que yo he conocido con el tiempo que tenía sus antenitas y apuntaban a Alemania y claro, es que aquí en España nos perdimos la era Atitude. Y tú dices, te has perdido la mejor etapa posiblemente o la más intensa de la lucha libre. Y claro, aquí se vuelve en el año, pues eso, 2003, imagínate la cantidad de años que pasan. Claro, es que y encima lo emitieron por la noche al principio, pero bueno, fue lo de cuatro, sí, fue cuatro, la segunda etapa que esta etapa también pegó muy fuerte porque el boom, fue menos tiempo pero el boom fue muy muy fuerte. Sí, yo recuerdo, bueno, descubrirla un poquito por los videojuegos, luego un día me topé por error en la tele y dije, hostia, cómo mola esto, pero ibas a las librerías, habían cartas, cromos, muñecos, ibas a hipermercados, habían cinturones de juguetes, o sea, era un momento que en España había mucha WWE y ahora es todo lo contrario. Que de hecho, en España, por ejemplo, si nos ceñimos a los juegos, que tú, es tu especialidad, yo recuerdo que el producto no estaba aquí y lanzarse juegos como el SmackDown, No Your Role. Ah, más antiguo entonces, sí, 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 de la Play 1 y de la Play 2, que era una auténtica pasada el cambio que hubo en esos juegos. El Shut Your Mouth también. Ese fue el de después, me parece, sí. Sí, luego el Here Comes the Pain con Brock Lesnar en portada, claro, eso debe ser 2002, cosas así, que no se emitía el producto, ¿no? Claro, y entonces llegó un poco después, que no sé qué juegos estaban en ese momento, pero bueno, que en cuatro petó, pero era del plan navidades, yo sé de gente que tiene tiendas de productos de fricadas y bueno, vendían muñecos y demás y decían, pero es que se va, es que vienen, los padres se llevan bolsas enteras de cosas de W. Sí, yo pillo una época con mis amigos que el día después de Navidad a la vuelta a clase era a todo el mundo enseñar qué camiseta de John Cena, qué camiseta de Rey Misterio, un muñeco y tal, era una época muy guay que es completamente opuesta a la actual y yo creo que muchos, sobre todo de mi generación, arrancamos ahí. Donde sí que voy más perdido en cuanto a W en España es en los años recientes, ¿no? Porque como te digo, una vez yo tengo internet, tengo ordenador, no me quiero esperar una semana a ver el show, que es lo que en Latinoamérica no entenderán, pero aquí ocurría en la mayoría de ocasiones, ¿no? O sea, yo siempre he tenido el recuerdo de ir con un poco de retraso en los shows, no sé si ha habido algún momento en el que fuesen bastante al día. Creo que en la parte final consiguieron que fuera la misma semana, si no recuerdo mal. Cuando iba yo, lo bueno es que Rao y SmackDown se grababan los martes, entonces la escaleta y el vídeo lo enviaban el mismo viernes, pero tú como ya habías visto algo ya podías ser un poco enterado, ¿no? Entonces, al menos cuando iba yo a la televisión sí que la hacían de la misma semana en la época de Neox. En la época de Neox, bueno, después de los cuatro vino Marca, que fue un periodo así un poco extraño y Neox, el problema, lo bueno de Neox es que fue muy regular. O sea, yo no recuerdo un canal que haya puesto WWE siempre, casi sin faltar nunca, al mismo horario. Eso es lo bueno que hubo. Lo malo es que no era un boom y por lo tanto el producto estaba un poco más flojo en toda esta época. Luego, lo último que recuerdo yo creo que es justo antes de la pandemia, que emitieron algunos WrestleMania y demás y a partir de ahí absolutamente nada. Sí, esto fue un gol después de que me echaran a mí. Ah, ¿sí? Bueno, no, a ver, es que yo sí que este, es que no te acabo de explicar lo de comentarista, entonces a lo mejor te pierdes un juego. No, si aquí no hay orden alguno, esto es... No, no, pero el tema es que yo estuve en A3 Media, que me ha explicado antes qué curiosidades, bueno, tengo unas cuantas, pero una de ellas era que la verdad es que el trato era bastante bueno, pero después de esto también, a finales de lo de Neox, no sé si te acuerdas que cambió a Mega y en ese tiempo, sí, también se emitió un gol que ahí me llamaron en gol para hacer una especie de resumen de los programas. Eso te iba a decir, era un resumen, no era muy breve. Sí, más que breve, el problema es que salía el señor Scott Stanford hablando y te estaba como 10 minutos hablando el hombre este, ha pasado esta semana, no sé qué, y tú hacías los... Después había un resumen de los combates. Obviamente esto no tenía mucha audiencia, ya se había venido desde el principio, pero también te diré que hubo un momento en el que se pensó que en Antena 3 iba a acabar y que iba a ir a gol todo, pero esto se paró de golpe. Y volviendo un pelín atrás que has comentado que te mandaban el show y luego tú lo narrabas, ¿cómo es ese trabajo? Tengo mucha curiosidad y seguro que la gente también, o sea, te envían el show y tú lo doblas, ¿cómo funciona un poco eso? Te envían una escaleta porque el programa no era el completo, era el internacional y a lo mejor si el programa de SmackDown dura dos y este dura una hora y media o lo que fuera. Creo que en la época de News no sé si era una hora o no recuerdo exactamente. Entonces, claro, tú no sabes exactamente qué te entra. Entonces tú te mandan la escaleta y tú ves los segmentos, o sea, las promos y los combates que entran. Pero claro, no te envían la promo transcrita, tú tienes que verlo y traducirlo tú. Ese era el trabajo real de todo esto. Ya te digo, cuando estaba con Héctor tiene que hacerlo yo, entonces era... Cuando estaba con Duncan Bischoff, que él es inglés, también lo hacía yo, que Duncan, un mensaje de Duncan desde aquí, yo no sé por qué coño lo hacía yo con perdón. El tío lo podía haber hecho mucha más fácil que yo, pero bueno, que con Duncan siempre me he llevado muy bien y al final le decía, no, no, casi practico yo el inglés y voy... Pero ya te digo, lo peor era traducirlo las promos, era lo peor de todo. ¿Y eso qué se hace? ¿En un estudio lo hacías en Barcelona o tenías que desplazarte a Madrid o cómo va el asunto? O ese caso... Traducir unas promos, una de dos, o sabes un inglés perfecto y tú eres de los que escuchas y vas escribiendo rápido o lo tienes que hacer en tu casa antes. Porque si tú ya sabes la escaleta, ves los programas, a veces nos enviaban un vídeo antes, así teníamos el programa... Sí, es verdad que eso no te lo he dicho. Nos enviaban el de Raúl, sobre todo el internacional, te lo enviaban a ti, a tu casa. Que internacional sería como el que suena en YouTube hoy en día más o menos, que falta alguna cosilla, ¿no? La versión reducida, vamos. Entonces tú ya lo veías y ya podías traducir, hacer lo que quisieras porque te lo preparas. El problema era SmackDown porque aunque se grabara el martes, la emisión no llegaba hasta el jueves, no sé qué historia, y te lo enviaban de última hora, como mucho te decían la escaleta, y tú apañatelas y traduce lo que puedas en tu casa y cuando vengas aquí pues acabas, ¿no? Y era un poco correr, la verdad es que era un poco correr, pero bueno, que no me quejaré porque la verdad es que yo creo que ha sido el mejor trabajo que he tenido nunca. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, dice mucho entonces. No, a ver, porque es el que más he ganado haciendo la cosa que me gusta. Claro, claro. Sí, cuando no parece trabajo se disfruta mucho más, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿lo traducías en casa y luego te desplazabas para grabarlo o les mandabas el audio de casa? ¿Cómo funciona eso? No, 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 no. Se grababa ahí en los estudios de Antena 3. Claro, yo le tenía una dificultad. Yo vi en Barcelona, entonces, cuando se tutuía Héctor y a Fernando tenía que pillarme un ave, levantarme a las 5 de la mañana, me cogía el ave, iba al centro de Madrid, cogía un metro, creo que era o dos, para llegar a San Sebastián de los Reyes y a las 10 más o menos llegaba ahí, llegar, grabar y lo peor fue cuando teníamos que hacerlo en cámara porque tenía que llegar un poco antes encima, llegar, grabar, despedirme de Héctor o de quien fuera y pasarme el día un poco en Madrid y volver a Barcelona. Ese era el día a día bueno, el día a día no, eran los viernes. Yo no me quejaba. No, desde luego, y más si te apasiona esto, claro. Sí, 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 sí. O sea, a mí me gustaba, me gustaba mucho el rollo. De hecho, hay varios rumores de por qué, o sea, yo sí que te explico lo que pasó al final conmigo porque mucha gente dirá, a veces me han preguntado ¿por qué no has seguido? ¿Por qué no seguiste? ¿Qué pasó? Claro, claro, cuéntalo. Antes de un año así o antes del cambio de Neox a Mega, querían hacer algunos cambios en los comentarios, ¿vale? Entonces yo, yo no tenía contrato, yo iba cada verano, ¿vale? Firmaba y ya está. O sea, yo no era una persona fija y ellos no sé qué tipo de contrato tenían Héctor y Fernando. Pero bueno, hubo un año que, y esto lo explico así porque pasó así, no es que diga es que esto lo ha hecho mal pero hubo un año que de repente me entero que el señor Alfredo Duro va a ser comentarista, ¿vale? Alfredo Duro... Una cosa que siempre chocó a todos, la verdad. Bueno, no voy a decir nada más sobre opinión. Yo diré lo que pasó, ¿vale? Entonces, claro, yo me entero de esta manera por los medios. Bueno, creo que alguien, algo me dijo Fernando antes pero me lo dijo... Perdona que te corte, para gente de Latinoamérica que siempre intento ponerme en su lugar, ¿quién es Alfredo Duro? Porque no tienen ni idea. Bueno, a lo mejor no te creas porque hay gente de Latinoamérica que no lo piensan. Ah, bueno, en el chiringuito, ¿no? Sí. Vale. Lo ponen ahí por las mañanas. Bueno, para ellos la noche, claro, para ellos la noche. Bueno, es un periodista especialista en fútbol sana si no recuerdo mal y especialista, bueno, en más deportes, pero que bueno que se hizo famoso por ser polémico en un programa de opinión deportiva, ¿no? Que es aquí el chiringuito de fones. El chiringuito de fones. El chiringuito de fones. Exacto. Y bueno, pues entonces posiciona a este señor y claro, Fernando me lo dijo de plan, bueno, ha pasado esto, no sabe más y entonces, claro, yo dije, bueno, pues ya empecé a ver que el hombre este seguía, a mí nadie me dijo nada y Sebastián se acabó para Neox. Ya estuve hablando con Fernando y no recuerdo incluso si me llegaron a decir algo desde Madrid. Esto me sentó un poco mal porque pensé, hostia, yo he estado cuatro años yendo aquí, mutis, los días que me digas yo estoy ahí y nunca fallo, aunque me tenía que venir de la otra punta de España o tampoco de la otra punta, pero yo no entiendo. Bueno, pero tienes su viajecito. Sí, sí, sí. Y bueno, me metéis a otra persona y no se me comenta nada. Bueno, entonces, ¿qué pasa en ese tiempo? Pasan unos meses, yo me vi desaparecido del mapa y es cuando Mediapro contacta conmigo y me dice, oye Sebas, mira que soy tal, no os voy a decir nombres, ¿vale? Pero queremos que hagas WD aquí en Mediapro en Gol. Y digo, pero es imposible, si los derechos los tiene la 3 Media, no puede ser. Dice, no, no, también los tenemos nosotros. Y dice, hostia. Bueno, pues esto, cuando se hizo el anuncio de Gol, hubo un, esto lo puedo explicar así un poco sin dar detalles, pero hubo un cabreo en la 3 Media tremendo con WWD y estuvieron a punto de romper y todo. O sea, que a lo mejor no eran conscientes de que los derechos estaban compartidos. Es que se ve que compraron otro tipo de derechos. WWD no vendió todos los derechos en España y compraron otro tipo de derechos. Uno era el programa este del Bottom Line y el otro, que ya ni me acuerdo de lo cutre que era. Bueno, da igual. Yo no los he seguido, no te lo voy a negar. Bueno, el tema es ese que entonces hubo un momento que estuvo a punto de pasarse todo a Media Pro y yo pensé, hostia, mira, al final me dejan ahí tirado en Antena 3 y a lo mejor voy a acabar siendo el comentarista oficial en España, pero al final nada. Duramos seis meses con Duncan Bischoff, hicimos lo que pudimos, mucho más complicado por cierto, y es lo que te he dicho antes de la diferencia porque en Antena 3 tú parabas y oye, me he equivocado. Vale, vale, vamos a repetir. Una hora, o sea, eran dos programas de una hora cada uno, no podías equivocarte ni una vez. Del tirón, vaya. Ostras. Pero doblando, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahí es cuando aprendí muchísimo más. Yo esto se lo dije a Fernando después, dije, aquí estoy aprendiendo y él me explicó que en Marca les pasaba lo mismo, en Marca TV se ve que era a saco, que no podían parar ni nada. y la verdad es que eso va bien para aprender, pero no pasa nada. No, desde luego, es otro rollo, ¿no? O sea, no tienes oportunidad de equivocarte, es del tirón la grabación, ¿no? Bueno, de hecho, ¿cuál es la frase de John Cena, no? La de curro, respeto, ¿no? Pues el primer día dije culo y se quedó ahí el culo. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y salió el programa? Se quedó el culo. No sé dónde está el programa, pero mejor no lo busques. Ostras, ostras, mira, eso está bien. Y ahora mismo que en España poca cosa tenemos no solo de WWE, sino en general de lucha libre, han intentado meter algo de Orelit, que no sé si ahora mismo se sigue emitiendo eso. Hubo un intento, es verdad, no me acordaba, esto me lo has dicho ahora y me acordaba ahora. Hubo un intento en TNT España. ¿Hace poco? Sí, y metieron los programas especiales, los de los sábados, ahora no recuerdo cómo se llamaban, los batelos de vez. Eso es, sí, metieron los batelos de vez para hacer pruebas, para ver qué pasaba. Yo desde el primer día le dije a Fernando, que fue el comentarista, Fernando Costilla, le dije esto, tío... Pinta feo. Sí, porque a ver, lo pones aquí suelto, no has presentado luchadores, en España funciona de una cosa regular, no puedes meter un día a un show. Yo creo que en España, perdona, muchas veces no funciona porque no le dan la importancia que merece, entonces la gente no se lo puede tomar en serio, no lo puedes hacer una semana así, otra no, te meto esto aquí resumido y tú búscate la vida para saber quiénes son. Yo creo que si lo vuelven a traer, que ojalá que sí, tiene que ser de manera seria y de la manera más parecida posible a Estados Unidos. Sí, lo que pasa que yo, yo no sé si has hecho este experimento, te invito a ti, Rolso, y a tus oyentes, tus... Espectadores y oyentes. Espectadores, que no sería palabra, perdona. Te invito a que entréis en Google Trends algún día, ¿vale? Y pongáis www o pongáis a nivel mundial, busquéis, Google Trends, para quien no lo sepa, es buscar las tendencias del momento, ¿vale? Te guías por eso y va bien para los editores web, por ejemplo, o gente de las redes también. Tú pones www, yo qué sé, All Elite Wrestling, o sea, EW, pones Wrestling y tú mira dónde están los puntos calientes y fliparás, porque dirás, hostia, pues si realmente es que es en Estados Unidos. Ya. Es que es en Estados Unidos. Aquí nos pensamos que somos un clan enorme de seguidores y en verdad la mayoría son casuales. Somos cuatro gatos. No, a ver, los acérrimos sí, que sí que hay gente y cada vez yo creo que con internet es más fácil, pero la mayoría son casuales cuando toca. Y yo lo tengo muy claro, si no existiésemos los creadores, las páginas, perfiles de redes sociales que le dan un poquito de visibilidad a esto, hablo siempre desde España, en Latinoamérica normalmente no tiene estos problemas, yo creo que quedarían muy pocos de estos fieles, o sea, la gente pensaría que eso ya dejó de existir como al típico que le preguntas y te dice, sí, el enterrador batista y el enanito, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿El enanito quién es? El enanito Volkswagen. El enanito de Fielder y el duendecillo. Sí, sí, no queda broma, no queda broma. Sí, 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 claro, pero también mirad, mirad, hacer eso y mirad en Latinoamérica que también os quedáis un poco parados, ¿eh? Que a lo mejor pensamos que lo ve más gente de lo que realmente es. Sí. Entonces, bueno, es que hay poca cultura, sigue habiendo poca cultura. O sea, yo cada día, ahora pasa menos, pero nosotros estamos asociados al mundo deportivo y ellos nos ponen un tuit cada mañana, ¿vale? Que yo le paso y me lo ponen. Y muchos de ellos, ahora ya no pasa tanto, ya te digo, en el último año ya ha bajado la insistencia, pero era el típico comentario de respuesta de, pero si eso no se pega, poner deportes de verdad, ¿no? Y era como, otra vez, tío, que sí, que sí, que ya te hemos escuchado, ¿no? Tengo curiosidad por si esa frase se suele decir en Latinoamérica o es solamente en España o ya no en Latinoamérica, en otros países, por ejemplo, de Europa. No sé si es algo solo de aquí porque yo lo relaciono a España únicamente, pero a lo mejor en otros lugares también ocurre esto, ¿no? Yo creo que en Alemania y en Reino Unido casi no pasa. En los otros países no lo sé, pero te aseguro mejor un pie que en Francia y en Italia países así que también emiten a veces WWE también lo ven de esa manera. Sí, porque Alemania y Reino Unido sí que lo emiten. O sea, Alemania creo que por The Zone y bueno, Reino Unido tiene TNT, ¿no? O BT Sports o no sé cuál. Sí, pero no es por eso solo, sino porque históricamente siempre se ha emitido el producto. Entonces, es lo que hay. Hay más cultura. ¿Y cómo crees que van a ser los años próximos para España en cuanto a este tema? No solo con WWE sino con la lucha libre porque eso es una cosa que seguro que a ti también te pasa en la web. Me preguntan literalmente todos los días oye, Rolso, ¿cuándo tú crees que puedan llegar a volver aquí a hacer un show? ¿Cuándo crees que lo volverán a emitir por televisión? Porque yo es que lo veo muy crudo, ¿eh? Yo he perdido un poco la esperanza. Es que esto, 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 aquí en España tiene que haber dos tipos de movimientos. Que haya un deportista español, en este caso tenemos a Axiom, ¿no? Ahora mismo, que lo pete y que haya un medio que se interese y le dé bola a otro medio y otro medio y crezca un poco la bola que lo veo complicado igualmente de esta manera. o un 2K de turno y una cadena estará el típico Antón, como te he explicado antes, que diga, oye, este producto funcionará, vamos a apostar por él. Pero ya te digo, si es que de licencias, que yo recuerde, no sé si Panini tiene algo, tenemos 2K y demás. Bueno, ya ha salido una noticia de Panini, ¿no? Que no es hoy, para ellos era hace cuatro días. Sí, que ha habido algún problema legal, sí. Sí, algo he leído y es que con los últimos años ha sido todo muy rápido, han ido desapareciendo como muchas cosas, ¿no? 2K España, ya no hay live show, no hay programación, no hay prácticamente merchandising, por ejemplo, colecciones de cartas de cromos que estoy muy pendiente, muchas tienen que ser importadas y es que, como dices, de licencias y demás, es que no hay prácticamente nada en el país. Mira, Mattel era la que sostenía un poco el tema de los juguetes fuera hace... Ah, ¿sí? Eso no lo sabía yo. Sí, sí, hace tiempo ya. Bueno, a ver, yo creo que no tienen los derechos, a lo mejor los tienen y no, puede ser que no importe nada porque dicen, ¿para qué? ¿Para qué vamos a importar si no se va a vender? ¿Pero siguen vendiendo figuras aquí en España? Yo no, yo hace tiempo que no veo, y sí que voy a jugueterías por los niños. Ostras, pues mira, esto no lo sabía yo. A ver, que puede ser que en algún lado se venga. todo reciente, la verdad, y sí que por mi sobrina y eso alguna vez me suelo pasar. Ostras, pues mira, una cosa menos de la lista todavía. Sí, sí. Sí, sí, y lo que has dicho de cartas, hubo un momento que teníamos panini y tops. Nada. Ya, ya, y de todos los estilos, de cartas, de pegar, bueno, yo tazos, era una época muy, muy buena. Así que bueno, a ver qué pasa, la gente que se sigue haciendo esta pregunta todos los días, si volverá a ver un live show, si volverá a la programación, sed negativos, y si viene la sorpresa, pues oye, que venga, pero pinta feo, pinta feo. Luego tengo aquí tres preguntitas de la gente de la comunidad y ya, si te parece, cerramos este programa. La primera me parece interesante porque también me incluye. Nos pregunta Millennial que considera que mi canal y tu web son seguramente dos de las fuentes con una comunidad más sana y que cómo hemos trabajado para ello. Yo al menos hablo por mí en cuanto a YouTube y la creación de contenido. Yo soy de la manera de pensar que un poco como es el creador, en este caso yo, es a la audiencia que va a llamar. Tal vez para la web es un poco diferente porque es a nivel de escrito, hay mucha gente, pero yo al menos si tengo que responder a la pregunta, yo creo que tengo una comunidad muy sana porque es un poco lo que transmito en pantalla. No sé cómo es tu caso. Sí, yo siempre te lo he dicho a ti, que al principio te lo decía, digo, joder, es que la gente a ti se ha tenido de haters, no te puedes ni imaginar. O sea, pero creo que la cosa es... No, yo también tengo, pero la verdad que en comparación a otras figuras de la comunidad estoy súper contento. Pero ¿quién, Rolso? Diga nombres, que si no, esto queda un poco... No, ¿quién qué? Hombre, en cuanto a mi sector, el sector de la creación de contenido, hay gente que, ya sea porque toca más temas de la lucha libre, más empresas, o por su manera de ser, yo creo que aquí todos sabemos quién atrae a qué público o a cuál otro. Sí, pero siempre he visto que vosotros moveis en un ambiente bastante sano. O sea, he visto que hacéis vídeos a veces, te has unido con Fallback, ¿no? Con Alex Gómez. Sí, no, no, yo sano entre nosotros, sí, prácticamente no hay problema. Yo me refiero al público que atrae, o sea, a los espectadores. Tú entras a los comentarios de mi canal, no hay absolutamente ni un hater, o sea, es casi imposible. Entras a otros canales y es diferente, porque yo creo que es esa vibra, yo transmito, yo creo que bastante paz y no sé, y eso un poco es al público que atrae y en las webs, ¿cómo es? Porque yo imagino que es un poco diferente, eso es más complicado, porque sois muchos, porque es un producto escrito, yo creo que hay de todo, ¿no? Va por ahí pocas horas, sí que se está manteniendo un ambiente bastante sanillo, pero con las guerras WWW OLELIT, eso ha sido un poco... Sí, a ver, a mí me ha llegado, me ha llegado, de hecho, tuve que echar a, tuve que banear a un chico que era muy pesado, o sea, es que cada nota era, ponías algo de WWW OLELIT y los subnormales, drones de WWW, digo, pero tío, que no ha aventado a nadie, o sea, relájate. El perfil típico de hater de esta comunidad, que al fin y al cabo son todos un copia y pega, creo yo, es que hablan todos igual. Bueno, en Solores League hay un poco opiniones diversas, yo también he tenido épocas de foros y demás y era un poco más complicado todo porque te identificabas más con la gente, ¿no? Ahora hay gente que va más, se pilla una cuenta de discos y se mete el geto de otra persona, ¿no? Y bueno, adivina tú quién eres, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso no sé, ha habido, hay de todo, tampoco te digo que sea súper sano, pero lo que intentamos nosotros es intentar no mentir en las noticias, ser un poco, nosotros, a ver, no tenemos, es lo que te he dicho antes, el 95% de la fuente de información está de Estados Unidos, es muy complicado sacar exclusivas desde aquí. Y quien diga que son exclusivas, miente. Sí, no, bueno, yo alguna he hecho, ¿eh? ¿Sí? Mira, una vez, estoy aquí, bueno, no me ha quedado... Bueno, complicado, complicado. Me acuerdo que por accidente me dieron el acceso FTP de fotos de WWW, ¿vale? Y yo entraba, me pillaba fotos y demás, que era la época después de hacer la revista, si no recuerdo, de Solo Wrestling. Y hubo un día que creo que era la segunda temporada de lo de NXT, pero eran luchando, no era lo del show ese que hacían, y nadie sabía qué luchadores iban a estrenarse esa noche. Bueno, alguien le dio por subir las fotos de todos, y las vimos todas, y yo iba pasando al grupo y digo, oye, ¿este quién es? Porque había algunos que ni se había ni quién era. claro. Y nada, hicimos una nota, pues así ha habido algunas, no te creas, pero es muy complicado el día a día, como son periodistas de allá, como Sin Rosab, como son el de Rosenomics, es muy complicado desde aquí hacer eso. Yo sinceramente, aunque en parte os perjudique, ojalá volver atrás donde la gente se ha enterado menos de las cosas, sobre todo como espectador del producto, yo creo que eso es una cosa que con los años se ha perdido, pero no solo en la lucha libre, sino es que pasa con todo, como son las redes sociales hoy en día, es casi imposible. Sí, exacto, tú lo has dicho, porque yo, si esta noche, o mañana en SmackDown, pues aparece, yo que sé, MJF de OLED Wrestling, nosotros vamos a poner gran estrella de OLED o pondré en el título Sí, que te lo vas a comer si te da la gana, si no, no. Exacto, tienes que entrar para leerlo. Pero yo vi, y es más, a algunas personas de la comunidad de Twitter, que tienen muchos seguidores, le he pegado más de una vez la bronca, porque he dicho, tú estás perjudicando el producto, porque en vez de hacer eso que te he dicho, no, directamente, o sea, si sin, imagínate que yo soy sin Rosab, ¿vale? Y en el Fightful, que es donde pongo yo la noticia exclusiva, digo, sin Rosab, ya tiene un nuevo mote. Tiene que ser un poco así, ¿sabes? Bueno, y un poco el pelo largo y sin ganas, eso ya es más complicado ahora. Si yo soy sin Rosab y pongo en el Fightful de pago, en el de pago, o sea, me estás pagando para leer, pongo gran estrella en el título, de OLED esta noche en WWE, si quieres, entras y lo lees, ¿vale? Si yo soy un señor de Twitter que tiene un montón de gente, estoy suscrito al Patreon de este señor y cojo la información y digo, ah, sí, y en Twitter pongo, MJF, aparecerá esta noche en SmackDown, estoy realmente realizando un spoiler y es grave, un spoiler muy grande. Estoy jodiendo la sorpresa del show, porque tú no le has dado poder de elegir al lector, tú le estás diciendo, o sea, te lo has comido, en cambio, aunque de la información exclusiva, dice, te doy la opción de no comértelo si quieres. Tienes toda la razón ahí, la verdad, sí, sí. Bueno, pues yo no voy a decir nombres hoy, pero a ciertas personas en su día les dije, oye, no hagas esto más. Yo también, yo también se lo he dicho a la misma, sí, sí. O sea, además de perjudicar el producto, me estás jodiendo a mí, también. Es que es lo que iba a decir, también a la web, porque jamás van a entrar a leer un artículo cuando ya se lo han dicho antes sin tener opción a querer leerlo o no. Quiero decir, yo tengo la memoria de ver los shows y al día siguiente entrar solo wrestling y un poquito sobreinformarme de lo que ya he visto, ostia, pues mira, esto se sabía de antes, ¿no? Pero no hacerlo nunca antes del programa, pero es que ahora no tienes opción. Depende de donde te metas y depende de a quién sigas. Está claro, está claro. Ya te digo, normalmente nosotros algún día si a lo mejor hemos puesto tal, aparecerá o... No, lo de The Rock, lo que pusimos, pero que era cierto. The Rock y Pat McAfee en los aledaños de SmackDown. Punto. O sea, estamos diciendo que ellos estaban ahí. Claro, claro. No dijo, el periodista no dijo van a aparecer en el show porque esto no lo sabía nadie. Dijeron, están por ahí fuera. Pues subimos la noticia. Bueno, es que un rato antes hicieron el show de Pat McAfee y la gente se lo medio lía, ¿no? Pero bueno, en fin, eso da para otro programa entero. Pero el tema spoiler, redes sociales y alguna que otra figura de la comunidad. Tengo otra pregunta de Alex Carvajal que yo creo que me la has medio respondido antes. Dice, ¿qué prefieres? ¿Comentar para una gran empresa que habías dicho que era tu mejor trabajo o tener tu propia web sin alguien por encima? Digámoslo así. ¿Ser tú el que lleva todo? ¿Sabes? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando hacía lo de WWE a mí en ningún momento Fernando y Héctor me dijeron tú no digas esto. Obviamente hay unas reglas. No puedes insultar. No puedes... No sé si me explico. Pero si tú ya te ven con dos dedos de frente... Te dejan libertad. A mí nunca me... Por lo tanto, ahí también era como mi propio jefe. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Porque al igual que yo subo la noticia de algo que pasa de ellos, yo estoy locutando algo que pasa de ellos. No es algo que me inventé yo. Entonces estamos en la misma situación más o menos. Vale, y si tienes que elegir entre una cosa u otra, ¿qué te gusta más? ¿Estar pendiente de la web o comentar? O locutar. Para hacerlo todos los días. No todos los días, ¿o sí? Sí, sí, sí. Mira, yo te digo la verdad. Si yo tuviera... Me hubiera organizado mejor la vida y tuviera más dinero y demás, yo ahora mismo dejaba la web a gente de mi página que sé que podían llevarla. Y yo cada día me he montado un podcast por la noche No te estoy respondiendo a la pregunta, pero bueno, da igual. Bueno, yo creo que sí, indirectamente sí. Bueno, pues eso. Yo haría un podcast de opinión por la noche en una sala de estas apartada de mi casa ahí en la montaña. No, no, te lo digo en serio. Eso sería una maravilla. O sea, poder opinar cada noche sin la presión diaria de es que nos ha subido esto. Ya. Es que nos falta esto. Ha faltado Pepito. Me he tenido que ir al trabajo. No he podido acabar una noticia. Pues sinceramente sería mucho más sano para mí hacer eso. Yo creo que ha respondido, sí. A ver, la tele. La tele gana dinero e incluso yo sé que ellos ganaron más dinero en su momento y yo dije, joder, ya podía estar yo ahora aquí, ¿no? Ya. Y... Y sí, viajaba para así y demás. Pero bueno, viajar es sano y caminar también, ¿no? Sí, 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 sí. Y por último, Sebas pregunta a Padrongo, dice que, ojo que este es oyente de vuestros programas, yo creo que en Twitch, porque dice, ¿cuáles serían para ti la cuerda verde, amarilla y roja a nivel histórico? ¿De qué? De la lucha libre. Hostia, tío. Sí, un poco complicada. A ver, la cuerda verde, pues... Para que ya sepa qué es lo de las cuerdas, ¿se lo puede decir así rápidamente? Sí, cuerda verde para la época de The Shield, Daniel Bryan, Wild Family, para mí, porque me podía ir más atrás, pero quedaría muy viejo. Cuerda amarilla, no sé qué decirte, cuerda roja antes de la pandemia. Para quien no entienda, se refiere algo bueno a algo regular y algo malo, ¿no? Sí, es eso lo que hacemos. Y de hecho, bueno, no te digo nada más, que ya me van a echar bronca después, como suelte... De revelar demasiadas cosas, ¿no? ¿Eh? De revelar, por revelar demasiadas cosas, digo, te van a echar bronca. Sí, 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 del programa de radio, sí. Bueno, para eso que esperen y que estén atentos. Y bueno, Sebas, dejamos el programa de Entre Cuerdas por aquí. Espero que hayas estado igual de a gusto que yo. Me ha encantado charlar contigo, hemos tocado un montón de temas y yo estoy seguro que para los oyentes y espectadores también ha sido un gustazo. Otro día te explico, que ahora me he acordado, eso que te adelanté una cosa de Héctor del Mar. Sí. Y si quieres, más adelante, cuando vuelva, si me invitas otro día más adelante, cuando te hayas aburrido de otra gente y has dicho, espera, que con Sebas mola mucho, voy a repetir. Me parece de lujo. Pues ese día te lo explico a todo el mundo y... Porque es una cosa que yo expliqué en su día en Patreon, pero claro, cuatro gatos y de pago y no sé, me gustaría expresarlo un poco porque a veces la gente me dice, este tío va diciendo que es amigo de Héctor del Mar, ya te explicaré por qué voy diciendo de eso algún día. Bueno, pues mira, dejamos por aquí el misterio y la intriga, seguro que la gente deseando de escucharte en otra ocasión. Pues nada, chicos, espero que hayas disfrutado de este segundo programa de Entre Cuerdas y todavía nos estaremos viendo el siguiente domingo. Un saludo, chicos. Adiós.